Tenemos lo que podría ser la madre de todas las banlies, Konami ha tirado literalmente la casa por la ventana Hola que tal, son nuevos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y hoy vamos a ver la última banlies que se ha publicado dentro del juego Ojo, no va a ser mi primera reacción porque no me pude evitar ver todo esto Pero muy probablemente durante el video voy a estar recreando un poco de mis reacciones Esta banlie se va a aplicar el día 8 de diciembre Y ojo, únicamente están tocando cartas, eso quiere decir, todavía hace falta también habilidades Espero que Konami deje de hacer esto, espero que Konami lo haga como antes, tocar todo al mismo tiempo Porque la verdad es que nunca se entienden tan bien las banlies Aunque esta está bien definida, lo único es que esperábamos alguna otra cosita, algún otro detalle Pero bueno, entremos de lleno a lo que es esto Limitadas a 1, Salaman Grande Gacela y Salaman Grande Rugido Algunos de mis directos me decían, esto tenía que pasar Pero la verdad es que es un golpe muy grande Y la verdad es que es prácticamente matar a la esencia del deck Es lo que siempre comento Eso quiere decir, prácticamente ya no sería el mismo deck si haces esta jugada Obviamente sí tenía que pasar, pero en un futuro Generalmente Konami lo que hace es que cuando un deck está dando problemas a los dos meses Digo, si es que tiene que tocarle alguna nueva carta A los dos meses le toca cartas para poderle quitar todas las cartas de las que están limitadas De las que se pueden abusar, todas las staples Pero esta vez no Esta vez se fue directamente a un golpe más grande Algo que ya habíamos visto antes en las banlies de los dedes Pero que obviamente tocaron cartas que ya estaban desde antes Nunca habían tocado de esta manera cartas muy nuevas Por supuesto Salaman Grande es un deck muy muy poderoso Que sí se merecía más que un golpecito Entonces no es que esté mal Konami haciendo esto Simplemente siento que es algo que normalmente no hubiera hecho Pero bueno, ese es el mayor impacto que tiene el deck Vale, luego, siguiente carta Controlador de enemigos Justamente muchos de ustedes me dijeron Tienen que banear esta carta igual que Hola Tornado Porque es una carta que se está abusando Y que se va a seguir abusando Debido a que ya los decks se van a concentrar más En hacer múltiples invocaciones Entonces cada vez nos van a ir sobrando más y más monstruos Por lo tanto, controlador de enemigos Iba a ser usado más y más cada vez Lo que me sorprende es que nada más lo limiten a uno Y no la prohíban directamente Aquí sí no siento que sea lo correcto Porque al limitarlo a uno Lo único que va a hacer es jalar muchísimas cartas Limitadas a dos A la misma lista de cartas limitadas A uno Y ojo, no es que esté mal Porque precisamente son dos cartas Bueno, esta ya está un poco anticuada Pero pues sí, tienen que jalarla Esta sí o sí merece estar en la lista de cartas prohibidas y limitadas Digo, a uno pues Si es que el controlador ya se iba Pero pues sí, o sea Se lleva entre las patas muchas cosas Entonces creo que lo mejor hubiera sido Dejalón haberla prohibido Si es que le ibas a hacer algo ya Pero bueno La única esperanza que me da esto Es que ya tengamos también en Hola Tornado En lugar de prohibido Limitado a uno Ya que el Hola Tornado hoy en día Ya no, digo y en futuro también Ya no va a ser tanto Cada vez van a ir sacando más y más decks Que no dependan tanto de las cartas de trampas Ni tampoco de las mágicas Más que las mismas staples Pero en sí, los monstruos van a ser los que hagan el trabajo Entonces Hola Tornado cada vez va a ir perdiendo más y más fuerza Por supuesto, ahorita como tenemos cartas limitadas a tres de trampas Seguramente van a esperarse a que ya salgan todas esas cartas Y ahora sí Toma tu hola Tornado para que ya puedas contrarrestar estas cartas Me imagino que esa es la idea Pero sí, si sale el Tornado ya sabemos que es sí o sí limitado a uno Vale Luego tenemos Señor Ixchel Esta sí me sorprendió Dije, what the fuck Un deck que le ha causado tantos problemas a Konami Tantas banlies que le ha tenido que hacer Y limitan esta carta a uno Ojo, eso quiere decir Antes tenían tres cartas limitadas a dos En otras palabras, una de ellas estaba prohibida Al ya mover esta carta Prácticamente ya tienen acceso a una copia de cada una de sus cartas Y si no me recuerdo Creo que hubo un momento en el que también estaba así Una carta limitada a uno Dos limitadas a dos Entonces regresamos a ese momento En donde en algún otro punto Va a salir algún deck que pueda usar de este engine Y Konami va a decir No, la cagué Vamos a volver a poner esta carta a limitadas Porque sí, en realidad se usa como un motor de robo No es tanto por las cartas Pero bueno Generalmente se combinan con decks que puedan usar los pagos Que abusen de esos pagos de vida Pero ni idea que pasó por la cabeza de Konami cuando hizo este movimiento Vale Luego Susurros de legado mundial Aquí es donde decimos Konami ya tiró las reglas por la ventana No existe ninguna regla Ya puede hacer lo que sea Konami Esto cambia todo Esta carta apenas acaba de salir Creo que tiene dos, tres semanas Tres semanas creo que sí Y cuando sea tocada obviamente va a tener un mes, tres días Entonces esta es la carta de un arquetipo Que tiene el récord de ser tocada más rápido La única otra carta que le gana según yo Desde su salida pues Es el duendecillo del bosque Y eso es porque tuvo que haber una banlist de emergencia Pero bueno, eso era porque era sidoso Entonces ocasión especial Esta no es una ocasión especial Esta simplemente dijeron Sí, tenemos que tocar Magnites Y bueno Esta carta la verdad es que muchas personas no la usan No es un golpe tan guao Tampoco piensen que Ah, sí ya con esto ya el deck se va a morir Pero la combinación de esto con las otras cartas Pues prácticamente hacía que el deck no pudiera morir O sea, si tenías la suerte de sacar la otra carta negadora de efectos Y buscabas esta otra carta Para poder negar tifones Y poder negar ciclones del cosmos O cualquier otra carta que destruyera Backrow Pues ya no había salida No había ninguna salida Entonces, ahora esta carta Está chocando con la carta Pues que niega efectos Obviamente es la carta que sí o sí van a querer Entonces prácticamente le están prohibiendo esta carta Y ya con eso Si tú logras robar un tifón Ya con eso te vas a poder deshacer De las cartas boca abajo Bueno, de su Backrow más que nada Y listo Ya vas a poder hacer todos tus efectos Entonces ya hay una forma de contrarrestar el deck Así que muy bien hecho por parte de Konami Una muy buena tocada Y como dijimos Ya Konami no se toca el corazón Ya no es Ha pasado muy poco tiempo Eres muy nuevo No te voy a tocar nada No Si necesito tocarte algo Te voy a tocar Así que escóndanos a sus niños Vale Les vamos a cartas limitadas a 2 La mariquita Que la verdad es que Pues no es necesario La verdad es que Pues es la única carta limitada a 2 ¿Por qué? Porque ya casi no va a haber cartas limitadas a 2 Ya las cartas limitadas a 2 Es literalmente para bajarle El número de cartas Y ya Pero bueno Esta carta le pega no solamente a Salaman Great Que lo usa Sino también a Code Talker Como saben Ese fue el deck número 1 Entonces más que nada va por allá Porque ya Salaman Great Ya no tiene controlador a 2 Y más porque generalmente Nada más usan una sola copia O incluso algunos que no usan ningún Entonces sí Más que nada es para otro deck Vale Y luego limitadas a 3 Tenemos el Círculo Salaman Grande Que la verdad también ya está muy de más Esta es la que yo decía Que tenían que limitar a 2 Pero por supuesto Pensando que el controlador Iba a seguir limitado a 2 Si ya lo limitas a 1 Pues es imposible que limites a 1 Esta carta Así que pues sí Nada más limitarla a 3 Para que choque con todas las cartas Limitadas a 3 Y ya no puedo usar nada más Al menos que bajes esta Pero no creo que lo vayas a hacer Entonces sí Literalmente es lo que dice Konami Vamos a limitarla Para que no tengan acceso A cartas limitadas a 3 Y la mariquita Vamos a limitar esto Ya que permite a los jugadores Jugar sistemáticamente Una combinación de cartas Que dan al adversario Muy pocas oportunidades De responder ¿Me estás diciendo Que no vas a sacar ningún negador? Pues no Ya esto está un poquito de mal La verdad es que con el golpe Delimitado a 1 Ya era suficiente Pero bueno Quieren asegurar Que Salaman Great Ya no tenga tanto poder Que por lo menos Le quiten las staples Y luego tenemos Uff papu Al fin Al fin Enishi Y el Dojo Limitados a 3 Digo Obviamente es Konami Diciendo Tengo miedo De que se rompa esto Pero la verdad es que Ya Six Samurai No van a hacer nada Podían haber liberado Por completo una de ellas Si quieren nada más Y dejar otra limitada Y listo Pero bueno Hicieron lo mismito Que estábamos diciendo Que hicieran hace Ya como 2 años 3 años Sacar una de ellas Ponerla limitado a 1 Para que una se usara 2 Y la otra se usara 1 Pero bueno Está mucho mejor esto Porque aunque vaya a ser Exactamente lo mismo Voy a usar una 2 Y otra 1 Lo que va a pasar ahora Es que ya puedo tener acceso A cartas limitadas a 2 Y también cartas limitadas a 1 Pero creo que de las limitadas a 3 La verdad es que casi no hay ninguna Pero bueno Muy bien Al fin Al fin tenemos Lo que tanto habíamos querido Cartas que ya no están En la lista De prohibidas y limitadas Ciclón del Cosmos Esta carta La verdad es que se me impresiona Que si la saquen ¿Por qué? No tanto porque Ah si nada más te quito El back row y listo Sino más bien por el pago Pago de 1000 puntos de vida Esto es lo que hacía Más poderosa esta carta Pero como ya hemos visto Ya Konami está sacando Prácticamente todas las habilidades Que no dependan De puntos de vida Ya Konami aprendió Que si hace eso Cualquier carta Podría hacer el trabajo Entonces lo mejor Es que no dependan de eso Entonces ya está sacando Muchísimas habilidades Muy muy poderosas Y está dejando atrás Todas las habilidades Que teníamos antes De pagos de puntos de vida Por tanto pues si Tarde o temprano Tenían que liberar esta carta La verdad es que Sigue perdiendo más Y más fuerza Y ya con eso Tenemos acceso A otra carta Que elimina el back row Ya no nada más Stifon Ya también tenemos Ciclón del cosmos Y lo mejor de todo Es que nos sirve Muy bien Contra los decks pendulos Así que esa es su forma De Konami decir No te voy a tocar Odais Pero si te vamos a liberar Esta carta Para que tengas Un poco más de poder Vale Luego Invocation Holy crap What the fuck Konami Otra carta Que es muy problemática Con a Leicester A Leicester se ha limitado A tres Pero No No están siendo liberados A Leicester La verdad es que Ya está de más Que a Leicester Está limitado a tres Creo que la única razón Por la que está ahí Es para Los several elementos El palacio Y ya Es la única razón Pero oye Pues ya no es tan poderoso Digo si ya quieres hacer A Leicester poderoso Con esto está haciendo Que todos los demás decks Que se combinaban Con a Leicester Sean poderosos Así que Creo que hubiera sido mejor Liberar el palacio De los several elementos Al liberar esto Pero bueno Creo que Konami Quiere ver arder al mundo Con eso de la liberación De Ixchel Y esta cosa Este Caballeros Fantasma De guantes gastados Si Pues ya Pecas Está cada vez más Y más atrás Debido al power creep Entonces si Menecen ya tener más poder Está muy bien Que lo estén liberando Luego El vanilla De los invog Este si La verdad es que no hace nada O sea Aunque estén liberando esta Este wey no va a hacer nada Ya lo habíamos dicho Millones de veces En los videos Si o si Tenía que salir Luego también tenemos Cabeza Aga Me impresiona que liberan La cabeza Y creo que El exit Rango 6 Es el que no están liberando Pero si a este wey Ok Ni idea de por qué Pero bueno Supongo que es porque Es más genérica Y este es únicamente Para el deck Y perdón No, no es rango 6 Es rango 7 El escarabajo Pero si El chiste era Que los dos pegaran Entonces Ya sabíamos que Pues Onomats No era tan poderoso Ya desde que le tocaron La habilidad Porque era el problema Realmente La habilidad Pero por alguna razón Konami decidió Empezar a tocar sus cartas En lugar de la habilidad Pero bueno Luego tenemos Escudera Shiranui Y Amo Espíritu Shiranui Están bien liberados What the fuck Digo Sabíamos que el Amo Espíritu Iba a tener que salir Cuando lo pusieron a 3 Fue como que ¿Para qué está ahí? ¿No? No hace mucho que digamos Pero ya la escudera Me impresiona Que sigan liberando A cartas Shiranui Siendo un deck Tan problemático En su tiempo Tantas cartas Que le tuvieron que tocar Y siguen Y siguen liberando Digo obviamente Ya su poder Ya no es tan guau Pero Pues oye Recuerdos de Vietnam Y como es que Six Samurais Sabiendo O sea Teniendo más tiempo En la lista de cartas Primeras y limitadas Tardó más En ser liberado Ahí es donde digo La lógica de Konami Está muchas veces Por los suelos Pero bueno Necros Valkyrius Este simplemente Fue limitado Preventivamente Pero sí Poco a poco Lo fueron liberando Y controlador Yenex es la última Sí otro vanilla Que estábamos esperando Que saliera Porque pues sí No tenía sentido Que estuviera ahí Es como este güey También No tenía sentido Que estuvieran ahí Entonces muy bien Digo la verdad Es que siempre Liberar cartas Creo que es lo óptimo Porque tenemos Una super lista De cartas prohibidas Y limitadas Espero que lo sigan haciendo Nada más Espero que no hagan Movimientos como este Es por lo único Que me quejaría O sea De esta banlist Creo que las únicas cartas Que diría Todavía no es su momento Es esta Y la Ixhell Todo lo demás Creo que está Muy bien Como dijimos Ya Konami ya no tiene reglas Ya es Si creo que es necesario Tocarlo Lo voy a hacer Entonces ya sabemos Que futuras predicciones Ya es simplemente Nivelar El metajuego Ya tampoco nosotros Podemos tocarnos el corazón Y decir No esto nunca va a pasar Porque sí Sí lo va a hacer Konami Si cree que es necesario Y para los que piden Van a controlador Yo creo que vamos A tener que pasar Por lo menos Unos 3 4 meses Antes que veamos Eso suceder Van a tener que salir 2 3 decks Que estén abusando Todavía del controlador Que sea Ah mira Robo controlador Gané el duelo Tuve esa suerte Y esa suerte Me recompensó Pero bueno Ustedes cuánto creen Que vaya a tardar Para eso Y eso sería todo Por este video De banlist Muchísimas gracias A todos Por haber visto Este videito Si les gustó No olviden Dejarle su buen like Y también Un comentario De qué es lo que opinan Creen que fue Muy grande La banlist Para Salaman Great Creen que es lo apropiado Para Salaman Great Creen que debieron De haber tocado Aún más A Salaman Great O qué más Pudieron haber hecho También Compartan con sus amigos El video Para que nos pongamos A discutir En los comentarios Ahora sí me despido Nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!